¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Yo soy Daniela, una peruana en Europa. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos ustedes estén súper bien. A las personas que recién entran al canal y no me conocían, yo soy Daniela, como les digo, una peruana en Europa. Y si es que aún no estás suscrito, pues te invito a suscribirte. Si es que aún no me conoces y no me sigues en mis redes sociales, te las voy a estar dejando por acá. Y si te encuentras acá, pues espero que disfrutes este video tanto como yo disfruto al hacerlo. Chicos, como ya vieron en el título, este es un video en el que les voy a comentar y les voy a hacer ver qué voy a hacer hoy día. Mientras me estoy arreglando, les voy a contar qué sucedió, cómo sucedió y cómo me contactaron de esta serie italiana para interpretar un rol, el rol de una actriz en esta serie. Voy a iniciar comentándoles, contándoles a los que no saben aún que yo toda mi vida he sido apasionada por la actuación, que me gusta todo lo que tenga que ver con cámaras, por eso el canal, de eso surge el canal. Todo lo que tenga que ver con actuación, artes escénicas, actuación en general. Yo estudié acá, en una academia. Estudié pero para ser actriz de cine, o sea, un curso cinematográfico hice. Resulta que en cuarentena, en plena cuarentena, sale este anuncio donde están buscando chicos, chicas sudamericanos, africanos, de diversos países, para poder realizar una serie. Yo, particularmente, ya he hecho castings. Incluso hay un video en el canal en el que yo estoy en Roma. Ese día que yo partí a Roma, pues fui a hacer un casting siempre para una serie de televisión italiana. Ese casting fue mi primer casting acá en Italia. Y la verdad es que ese casting fue, digamos, amateur. No me sentía lista, no sabía cómo funcionaba acá, tenía un poco de miedo la lengua. Me concentré muchísimo en la lengua, en la acentuación, en las dobles S, en las doble N, en las doble T, en las doble S, donde se acentúa la palabra, donde no se acentúa. Y fui con tanta información, cargadísima de información, y creo que no hice un buen casting. Después, la persona que hizo el casting, pues me contactó, me dijo que cuánto medía, que cuál era mi número de teléfono. Y si es que yo trabajaba con una agencia de actores. Y yo le dije que no trabajaba con una agencia de actores. Y de ahí ya no supe nada más de ellos, nunca más me contactaron. Pero esta vez pasó esto, como les digo, en cuarentena enviaron este anuncio de personas que están buscando. Y yo dije, bueno, vamos a enviarlo. Agarré el celular, me grabé, simplemente dije, mi nombre, soy Daniela, tengo tantos años, soy peruana. Y basta, porque eso, ese era el casting. Simplemente decir esas cosas en el casting y genial, lo envíe. Y el otro día estaba revisando mi mail y nunca me habían respondido, yo no había obtenido respuesta de ellos. Y dije, bueno, qué extraño, seguramente no fui apta, ¿no? Esa fue la primera cosa que se me vino a la mente. A lo que el martes, yo estaba en papeleos porque estoy tramitando documentos, cuando uno tramita documentos acá en Italia, todo el día en la posta italiana, todo el día en el CAF, haciendo, deshaciendo, sacando copias de un documento, de otro documento. Entonces, estoy yendo para allá, para recoger un documento que me faltaba para presentar una práctica para un documento. Y de pronto, me llega un mensaje en WhatsApp, donde me dice, la chica me dice, Chao Daniela, soy de... Te hemos escrito trámite mail para proceder con un video, con las pruebas en el rol de esta actriz. Entonces, queremos saber si es que tú estuvieras interesada aún a participar. Y entonces yo... Y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? A mí no me ha llegado ninguna mail. Y no me había llegado nada, absolutamente nada, de este casting. Y entonces, yo le digo, Hola, he controlado mi mail y no he encontrado nada, ni siquiera en el spam. ¿Saben? A veces se va en la posta indesiderada o en el spam. No sé, ¿saben? A veces. Y le digo, me la pueden enviar nuevamente. Y le envié de nuevo mi mail. ¡Salud! Y le dije, estoy aún interesada. Y me dijo, te lo he mandado de nuevo, hazme saber si esta vez la recibes. Y entonces, la recibí. Y le dije, la recibí, gracias. Bueno, en la mail me dicen, Chao, te agradecemos por habernos enviado tu video y quisiéramos verte en una prueba por tal... Enseguida encontrarás todas las indicaciones e información que servirán para proseguir. Te pedimos que envíes el video a tal mail. Entro el miércoles. Y ese día era martes. ¡Ay, qué hago! Y ese día tenía que estar todo el día afuera porque tenía que hacer documentación. Y me dijeron, te quedamos nominarias. Bueno, la cosa es que me dijeron que tengo que enviar todo esto. Mi nombre, mi apellido, date de nacimiento, donde vivo. El origen de mis padres. Y la email, mi email y mi teléfono, ¿no? Bueno, y después enviaron esto. Y es sobre cómo hacer una óptima self-tape. Se llama, yo no sabía que se llamaba así. O sea, hacer un casting en tu casa. Porque obviamente en estos momentos no se puede ir a hacer el casting en diversas instituciones. Porque saben todo lo del coronavirus. Llámense toda mi parte. La verdad es que no tenía preparado hacer este video. O sea, ustedes saben varias cosas de mi vida. Tampoco no soy una que se abre tantísimo. Pero ¿por qué no hacerlo? Y quizá en estas cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Tampoco no soy una que se abre tantísimo. Tampoco no soy una que se abre tantísimo. Ok, chicos. Ya terminé. Ya me sequé el cabello. Ya andamos listos. Voy a sacar esta luz que tengo acá yo. Y que la uso poco. La uso más que nada cuando trabajo. Y cuando grabo videos en los que necesito tanta luz. La voy a llevar a la sala Es que tengo las dos manos Quería grabarles Y mostrarles un poco Cómo voy a preparar mi set en mi sala Pero se la puso para, ¿eh? Vamos Acompáñenme He movido la mesa Al rincón En modo de tener todo este espacio La luz La voy a colocar acá En modo que el lugar donde Se grabe la escena Sea la parte del mueble De atrás Y que salga el muro así Porque bueno, dijeron neutro más que nada Y bueno, voy a acomodar esta cámara Ya ven Cambio la luz Tengo la cámara acá La luz ya la puse acá Me traje otra luz acá Y puse la computadora Para que nos dé más luz Y ahora sí Me voy a poner a grabar Bueno, primero vamos a ensayar Vamos a hacer tres tomas Vamos a hacer Yo le he puesto a mi mano Mi amor, vamos a ensayar tres veces Que van a ser borradores Y después vamos a iniciar a grabar ¿Ok? Ok Y vamos a ver cómo viene Deseenos suerte Y que sea lo que Dios quiera ¿Cómo era mejor? Yo creo que es perfecto Si no, tú no me voy ¿Dónde te hice mal? ¿Cómo te hice mal? ¿Dónde te hice mal? No ¿Viste que te mal? ¿Lo veíamos? Gracias, mi amor Me dieron un combo Creo que hemos terminado, amigos Acabo de enviar el video Son las 8 y 58 de la noche Y ya está Lo he cortado porque hice varias tomas En el sentido que Grabé varios juntos Y el que salía mejor Pues enviaba este Y este último fue el mejor Y... Este de acá Y... Pues ya Se acabó de enviar Y ahora Veamos Veamos qué pasa Ya les estaré informando De todas maneras Qué sucede Yo también estoy así No me puedo comer las uñas Pero bueno Esperemos que vaya todo bien Los saludo a todos ustedes Y estamos expectantes Con la noticia Cualquier cosa Les voy a hacer saber Cuídense mucho Los quiero Bonita No ¡Gracias! ¡Gracias!